Estás en la sintonía correcta Fantoche Producciones Fastuña Suscríbete Fantoche Los temas que nacen en Puebla Van a ser Van a ser allí O se pide Fantoche 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 Y este es el estilo y el sabor Grito Quintana Quintana Y este es el estilo y el sabor Chico Pérez Allá en Luis, Nueva York Va dedicado el tema del mojado que no volvió Fantoche Música Maestro Fantoche Va dedicado para el verso y su amor Yo sé que es Dependida Yohana Fantoche Vamos a ver Para el pelón Y los cámaros Fantoche Cumbia Fantoche Y este es el estilo y el sabor Producciones Las chicas de Guistán Allá en Luis, Nueva York Fantoche Alá Cumbia Alá Cumbia Para Omar Los abuelos salseros Para el bombo Venga, somos Mati Sabonera, Valsanta Y el señor Damián La peluda, la salsa Vale, somos el chicha Fantoche Fantoche Ajá Cumbia Ajá Ajá Fantoche Paci Pacicina ¿Qué tiene caballos? Vamos a ver Los patarritos Primos Vans Para Choclita La señora Nármen Las pequeñas Lucer Chamalina Maritos Marineros De San Miqui Vamos Choclita Vamos Galunio Chorso Primos Vans Amiguel Espejo Fantoche Venga, es sabor Venezuela Vamos El negro El triple Amigado Navita Y los chicas Fantoche Para chicas Uyuyuy La chiquina La grandota Fantoche Para chica Para mamacos Así de los Buen medio mal De tres tucas La buena de las toallas Fantoche Venga, es sabor Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Producción Es pasiva Suscríbete Y la banda del champayú Fantoche Los banderas del barrio Y compadre Wichel Domínguez Vamos a ver Y todos los huesos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Y la baila De la coraza Para la rosa Garrita Pau Por favor Somos Mateo Vamos 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 Fantoche Fantoche Para el champo Banda Wepa 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 Fantoche 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 Micropad del buenano Micropad del buenano Micropad del buenano Fantoche Oye nada más que cumplió Baguaquina y Alucinio Fantoche Fantoche Baguaquina y Alucinio Fantoche 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 Organización Lechizoso María Dábano Cabezas Casanlis Fantoche Hacienda y Alucinio Baguaquina y Alucinio Fantoche Fantoche Y su amor mía Los sabrosos vetez gato Y bailando Los palitos march Parraquita, mis osos Son los gas de mercado morenos Fantoche Cumbia Va dedicado al moreno Y su amor violeta Fantoche Mi compadre Para el hueso rompe su risomor Lupita Adiós y mis Pantoche Zampachina desde mi huacán Reducen el bosco Angelitos locos del sabor Y hay que sabor la hermosa chaparrita Chocorrol Vanlo bien Vayan los chamacos Lugis Y te conces Producciones Y suscríbete Y abrigaditos unidos Las gemelas Fantoche Venga, saluda Rosalba, Jenny Fantoche Para las hermanas, M.G. Los espinas, Gini, Jodi Fantoche Cucu cumbia Ajá Hueso 55 es unida Esmeralda Cucu cumbia Fantoche La poli poli Fantoche Pachupón impresionante del sabor Matamita La bella nena El chicharrín Yomani del San Miguel Laquita 82 Y la hermana Salicé Van a sur de Puebla Cucu cumbia Desde San Pablito Venga, mi compache Producciones Marrumpo Tardaditos El barrio Bosti Arriba Hermano Y Puma Pantoche Son lideros de paz La poñeja En la historia Junior Vallejo De la eco Pantoche Veneza Mural Pagayona Never Morales Pantoche Ya suba Pagayona Pagayona